Estos son momentos increíbles y épicos. Los Jack Russell Terriers son perfectos para atrapar ratas y deshacerse de ellas. Estos perros también eran utilizados en la guerra. Eran las estrellas de las trincheras. Los terriers eran perros que se enviaban a luchar cuando había una guerra. Limpiaban la zona donde habían ratas. Dejando a los soldados libres de enfermedades para luchar en los campos de batalla. Estos perros buscarán y matarán a una rata. En cuestión de segundos. Mientras que el veneno puede tardar entre 3 y 4 días en hacer efecto. Causando alrededor una muerte lenta y dolorosa. El veneno para ratas ha cambiado poco a lo largo de las décadas. Y por lo tanto, se está volviendo cada vez más ineficaz. Y muchas ratas desarrollan inmunidad contra ellos. Es por eso que no se puede superar el método tradicional de atrapar ratas con terriers. Después de todo, el ataque sorpresa es rápido. Y el final es muy eficiente. Esto se debe a que los terriers son la raza más que comprobada para atrapar ratas. Tengan el tamaño que tengan. Estos cánidos son muy valientes. Estos perros de cuerpo pequeño, pero con piernas largas, pueden cavar y escarbar. Lo que los convierte en un fácil juego para buscar ratas. Estos animales de pequeño tamaño son delgados, rápidos, ágiles y fuertes. Pero sobre todo, son tenaces. Así que no importa cuánto luchen estas plagas de ratas. Un terrier nunca se rendirá. ¡inhas! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!